Música Que difícil es la vida, cuando existe incertidumbre Mi fuerza de la muerte, cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron, visitas inesperadas Nunca se quedó contigo, eso es lo que iba mi pasado Unas caras, un asombro, visitas maldesivadas En tu parte, en mi camino, seguro de votar Esperanzas de mi alma, de una cinta abandonada Me contaba por mi estado, pero nadie contestaba Música Música Con la calma por mí, me contaba Música Con la calma por minutos, y el suelo por segundero Como nadie era encaulada, junto de que ni en el cuero El doctor ya está llegando, prepárenme al paciente Música 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 Música